Hay historias que llegan al corazón, y esta es una de ellas. ¿Qué ocultas, Luciana? Por su dramatismo. ¡Vas a romper nuestro compromiso por no hacer vienta! Y su romance con Gabriel Soto, Suria Vegas, Laura Flores, Roberto Blandón, Jessica Koch y un elenco de primera, un refugio para el amor. Inicia lunes 8 de enero, 10.35 de la mañana y 4.55 de la tarde. Solo por Telenovelas. ¡Gracias!